Bueno, buenas noches. Bueno, darle la enhorabuena a Breguan. Creo que han hecho, como se ha visto, un partidazo desde la primera jugada hasta la última. Y bueno, mi sensación es que hemos empezado sin controlar el balón y eso nos han anotado muchísimos puntos después de pérdida, que ha hecho que a Breguan cogiera una ventaja y ya eso es, en esta pista es insalvable. Y sobre todo porque no hemos sido capaces de jugar cómodo. Creo que a Breguan no ha dejado jugar cómodo en ningún momento, ha provocado mucha pérdida. Y bueno, me voy con la sensación de responsabilidad, por supuesto, porque soy el responsable del equipo, de no haber transmitido durante la semana, a pesar de ser un equipo que hemos jugado aquí otras veces, y hemos jugado en LEP, algunos ya también en ACB, quizá no he sabido transmitirle al equipo el nivel de dureza física y mental que hay que tener para jugar en esta pista. Y bueno, creo que nuestro inicio dubitativo ha hecho que Breguan coja ritmo y ya con ese ritmo es un equipo que es muy difícil de parar. Pero insisto, me voy de aquí con ese sentimiento de responsabilidad hacia el equipo, de responsabilidad hacia mis jugadores sobre todo. Y nada, con la idea de seguir trabajando. Soy responsable del equipo y la semana que viene tenemos un partido muy importante en casa contra Fuenlabrada y tenemos muchísimas cosas que mejorar. ¿Alguna lectura positiva de un partido así, bueno, pues tan marcado ya desde los primeros minutos? Sí, bueno, yo creo que por ejemplo Mike, Mike Moore, ha hecho muy buenos minutos. Aquí le dan seis rebotes. Nosotros creo que tenemos apuntado nueve. Es decir, ya una marca de rebote quizá, desde que no está Luz, es una marca de rebote la máxima de un jugador en mi equipo, ¿no? Entonces, bueno, quiere decir que se está adaptando poco a poco y creo que ha sido capaz de ayudarnos. Y bueno, creo que los minutos de Luz han estado también bien, ¿no? Siendo agresivo, sacando carácter, ¿no? Y bueno, poco más, ¿no? Poco más, ¿no? Creo que hoy tampoco podemos hacer muchas mejores lecturas, ¿no? Después del partido que hemos jugado. ¡Gracias! ¡Gracias!